¿Cómo hubieras disfrutado el momento en el que te quedabas? Aquí no nos sentamos al centro. Hola amigos. ¿Cómo están? Hay dos personas ya conectadas. ¡Qué bonito! Hola Lía. Hola. ¿Quién eres tú? Preséntate. Soy Lía. ¿Eres originaria de...? ¿De qué? Oaxaca. ¿Eres de Oaxaca? Sí. ¿Cantas Oaxaca? Sí. ¡Órale! ¿Yres le encanta Oaxaca? ¿Puedes cantar otra vez? No. ¡Ay, por favor! No, la verdad. ¿No sabes qué es cantar Oaxaca? ¿No sabes qué es cantar Oaxaca? Es el chafing. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Vamos a Oaxaca, que Oaxaca suene de... ¿Qué es cantar Oaxaca? Ahora te toca a ti cantar. No, no sé qué onda. Oye, mándale saludos a Nicole, ¿no? Hola Nicole, te mando un saludo. ¿Eso qué es? Hoy hice Skype con Nicole. Hola Nicole. Pero ya lo de hoy es hacer Periscope. ¿Qué? Lo de hoy es hacer Periscope. ¿Qué tenía que decir? ¿Qué es esto? ¿Qué se me abandonaría? Así como que te... ¿Qué quiso decir con su cara? ¿Qué? ¿Qué quiso decir con su cara? No sé. Que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiso decir con su cara? De que se te salió tu iPhone. ¿Qué? Es que mi espián estaba grabando Ah no, estaba grabando, hice una foto En su pelo Y de ahí va a salir de Japón Y salió volviendo Y se rompió y ya Está sin teléfono ¿Y por qué le pintas dedo a la cámara? Porque puedo Y por eso ¿Por qué qué? Porque sí ¿Por qué sí? ¿Por qué estás grabando? ¿Manda? ¿Qué estás grabando? Nada, estamos con Periscope ¿Qué es esa? Es como un TweetCamp Fagan en vivo Hola, personas ¿Y quién te está viendo? Quéntanos un poquito No, no voy a cantar, no sé cantar Lía sí sabe cantar Inclusive hasta le hizo un disco completito A Nicole Gatti Sí O mejor no sabe cantar Entonces Lía tuvo que entrar a hacerle la voz, ¿no? Sí ¿Es cierto eso, Chela? Sí Entonces Oye, me veo más güero, ¿no? ¿Lo viste? Es la luz ¿Es la luz? Sí La luz Hola, la luz La luz cabiana de allá La luz cabiana de allá No, pero no es tanta Mira Sí me está funcionando Esto de lavarme el pelo ¿Qué te está viendo? Con cerveza ¿Qué te está viendo? Es también de hecho limón en la axila, ¿no? Y limón en la axila Ese tip tú me lo pasaste Sí Sí funciona Y en el allá Sí Sí, porque le desinfecta todo Le va a arder un poco Casi nada Casi nada ¿Quién te está viendo? Exprima tres limones y ahí se los abierta Se los abierta En el ahí Regularmente la reacción de la cara Es similar a la del chiquitín Sí, sí ¿Qué es el chiquitín? El chiquito ¿Cuál? El chiquito ¿Tu sobrino? Sí, mi sobrino El chiquito Sí, sí, sí Un saludo Le echa el jugo de tres limones en el chiquito Y usted va a sentir así como Oye, por cierto Oye, bien, no, ¿a qué tal o quién? Nadie No, 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 sí ¿Cómo se llama? ¿Puedo salir? No, espera Paola Paola Longoria Ay, no, no Paola Celis Paola qué? Celis Celis ¿Y ella qué hace o qué? Nada Es mi amiga Es tu amiga Sí, bilingüe Ah, of course, of course A ver, ajá Y luego, ¿y vino? ¿Y ella qué se supone que hace? ¿A qué se dedica? Que es mi amiga No, no, no Pero vino y... Hace videos de YouTube ¿Cómo? Hace videos de YouTube Ok Bueno, entonces ¿Vino esta mujer aquí a Querétaro? ¿A qué? ¿A hacer promoción de su portal o qué? A convivir con sus fans A convivir con los fans Sí ¿Y qué se supone que ella transmite en su canal de YouTube? ¿De qué? ¿Qué se supone que ella transmite en su canal de YouTube? ¿Cómo que qué transmite? Sí, o sea, qué, qué, qué ¿Qué hace? Pues sí Pues... Así Es cine mudo ¿Hace cine mudo? Sí Hola ¿Hace cine de mudo y porno? ¿Qué? No A ver, va Palabras con S Sapo ¿Ya perdiste? ¿Ya perdiste? ¡Mírate! ¡No! No, ya te te arruinó, señor Un siglo Bueno, va A ver ¿Me toca? A ver Palabras con... Yo también quiero jugar P Pendejo Perro Pincho Piña Piñón Pico Perro Perro Dos Quien nos está viendo por Periscope Va a decir que... Cero Nadie nos está viendo Sí, hay una persona Ay, hola Y esto va malo Hola, mamá No se puede ver con la cámara trasera ¿Mande? No se puede grabar con la cámara trasera Claro A ver, vamos Palabras con... Pe Cuarto Pato Perro Ajá Piñón Perico Pasita Plato Perruno Perico Pasas Ya dijiste perico No, yo también... No es cierto Tú no dijiste perico No, a mí ya se me ha dicho pasas Pero yo decía pasas de... Pasas y no te embarazas De pasas De pasas es una abreviación de pasalas Pasas o no pasas Pasas? Sí, sí pasas Ay, sí pasas Sí pasas Oye, sí, bueno Lía, platica con la gente en lo que pasamos Bueno, hola El día de hoy Nos encontramos En... ¿Qué? En un Starbucks Y... Pruébalo, pruébalo Mmmmm Mírate a ver Mírate a ver Mírate a ver Qué cosa tan más deliciosa Oh A ver Qué cosa tan más deliciosa Y... Bueno ¿Y hay de las divinas? Ahora que nadie nos está viendo Yo tengo una pregunta para Lía Lía, a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en tu muro Vemos tus expresiones de... Carla Herrarte De la gente hipócrita A ver ¿Qué pasa? ¿Se peleó Dora la Exploradora con Peba Pico? ¿Qué pasa? Lo único que puedo decir al respecto Es que KH Saben a quién me refiero Carla Herrarte Sí A esa Debería de matarse Y irse a Guatemala Lía, no digas eso Morirse Ya bastante tiene Con vivir en Guatemala Morirse O por qué ¿Pero por qué? ¿Ella qué te ha hecho, Lía? Cosas A mí nada Le digo a Nicole Sí Y yo voy a defender a Nicole Hasta que me muera Entendieron Hasta que me muera ¿Y por qué? ¿Qué le hizo a Nicole? Cosas Que no olviden Porque no pueden escuchar Son cosas ¿Qué pasó? Sí, no, no Me marcó ¿Y luego? ¿Sabe que tenemos que terminar Periscope? No Bueno, pues ya nos vamos Gracias por todas las conexiones Cero Muchísimos saludos Hubo dos conexiones Cero Hubo Muchísimas, muchísimas Gracias 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 Estamos grabacionando Starbucks Vengan a entrar No, no, la marca La marca No, disculpen Aquí Esto que tiene Aquí abajo Exactamente Esto que tiene Una cosita de Sirena Dije sirena Adiós ¿Eres sirena? Sí, baila morena Oigo tu canto Y me ahogo en tus cabezas Vamos Gracias 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 Gracias.